Oigan, quiero que conozcan por favor esto, me quedé sorprendidísimo, es un buffet, un buffet mexicano, en un hotel que se llama Atelier, no lo conocía yo, está muy lindo, pero nunca había visto un buffet así, verdaderamente, los gringos están encantados, vean por favor lo que hay en el buffet, o sea, dicen noche mexicana, normalmente estás acostumbrado a que la noche mexicana, pues ya sabes que hay arroz, taquitos, algo así, vean por favor lo que hay en este buffet, Chequen esto, hola que tal, son flautas, tostadas, quesadillas, pambazos, este, tostadas, vean, se había dicho, vean aquellas quesadillitas, y allá tu barra, para que la puedas, este, para que puedas poner crema, queso, lo que sea, no, el lugar está bien lindo, vean, vean que lindo está, hay una, un carrito de tequilas, ¿qué hacen aquí, eh? Tenemos margaritas y mezcalitas, margaritas y mezcalitas, algo que me sorprendió que hay una, es que hay un carrito de guacamole, o sea, hay un carrito de guacamole, vean por favor esto, esto me encantó, la bicicleta, son tacos sudados, real, a ver, de qué hay, eh? Tenemos de papo con chorizo, frijoles, y chicharrón prensado, no, está fantástico, muy bien, oye, y la gente, los gringos si les gusta, los americanos? Claro, le gusta mucho, ¿sí? ¿No se sacan de onda? No, al contrario, guau, ah, mira, aquí está, ay, está padre, porque te van explicando, le van explicando a la gente que no conoce, que son tacos de canasta, pozole, buenísimo, a ver, vean por favor los, los guisados que hay, hay sopa de tortilla, y aquí te la armas, y te la haces, muy bien, ay, frijol con puerco, carnitas, uff, qué rico carnitas, este, mole con pollo, cochinita pibil, qué rico, cochinita barbacoa, arroz mexicano, el arroz por cierto está buenísimo, buenisísimo, pero, les digo que como que no es normal, como que siempre el buffet mexicano es bastante relajado, ah, mira, aquí hay cosas más frescas, carne deshebrada, frijoles, este, hay allá aguachile, este, vean qué lindo, además todo el tiempo han estado pasando grupos, está muy a gusto, miren qué lindo esto, esto me encantó, chequen esto, tiene barra de fajitas, entonces, tú puedes pedir de arrachera, de cerdo, de camarón, de pollo, de res, y aquí te las van haciendo, por supuesto aguas, aquí igual ya no sé, vean esto, hay cantaritos, me encantaron, son cantaritos como de Guadalajara, de Guadalajara, wow, qué rico, a ver, acá hay más guisados, chequen, arroz, arroz, tinga de pollo, rajas poblanas, no pares a la mexicana, picadillo, papa con chorizo, vean todo esto, están de acuerdo que no es normal, bueno, yo nunca había visto uno así, la parte de los postres también está bien padre, vean, hay buñuelos, churros, arroz con leche, chocoflan, miren, en todos lados hay este, mazapanes, churritos con chocolate, qué es esto, hoy pastel de tres leches, qué rico, aquí están los buñuelos, vean nada más, todo y todo, hay una barra de esquites, esto está increíble, tamal, tamal en salsa verde, esquites, o sea, hay tamales, hay tamales dulces y hay tamales verdes, café de hoyo, chocolate caliente, la bolita, o sea, me da mucho gusto, porque saben que, que luego, pues yo tengo muchos amigos americanos y mucha gente que quiero mucho americana, y como que van a hoteles y no necesariamente ven, este, pues realmente comen la comida mexicana, ah, vean visto, vean este puesto, puesto de taquitos al pastor, adentro del hotel, eh, ¿de qué tienes tacos, eh? Tengo de arrachera, ¿qué tiene? Lengua, arrachera, lengua, pollo, pastor, suadero y lengua, suadero, lengua, o sea, ¿cuándo habías visto esto en un hotel? ¿están de acuerdo? La verdad es que está lindísimo, hay puros extranjeros, está muy lindo, esto, y vean este, por favor, tienen sus piñatitas, sus piñatitas en medio, que están lindísimas, este, y con tus dulces allá abajo, ya, para que no, para que no te peles, y el mariachi allá atrás, a ver, vamos a ver rápido el mariachi. La verdad me sorprendió, me sorprendió muchísimo, me pareció lindísimo, lindísimo, así que, bueno, ahí les dejo los datos para quien los quiera ver, estamos aquí muy cerquita de la Ribera Maya, por Cancún, y este, y está muy lindo el hotel, me sorprendió mucho, mucho, así que, bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, bye.